¡Hola amigos! ¡Aquí estamos un día más! Soy SwerdanMark y hoy vamos con la batalla final. Vamos a enfrentarnos con el poderoso Raptorne, ¿de acuerdo? Totalmente curados después de que derrotamos a... Bueno, destruyéramos el... Bueno, el aro protector oscuro que tenía el Raptorne con la ayuda de nuestros siete sabios, ¿vale? Y ahora es la cosa nuestra, es cosa nuestra, partidle la fucking cabeza a este clan. Pues ahora sí, vamos a ir poco a poco, vamos a mentalizarnos, ya sabéis cómo funciona esto. Recomiendo encarecidamente, bueno, que utilicéis aceleración por lo menos con un turno. Vamos a utilizarla con a Rubik, por ejemplo, y vamos a utilizar sí o sí la bandereta de tensión que nos va a hacer esta batalla bastante, bastante menos ardua, ¿de acuerdo? Este enemigo, por supuesto, hace ola de energía que nos quitará todos los buffos, así que hay que intentar atacar lo antes posible siempre e ir poco a poco menguándole las fuerzas. Este cabrón. El siguiente turno, incluso creo que sería buena idea atacar directamente, sí, sí, sí. Creo que lo vamos a hacer. Ya sabéis que la omnicuración, ¿de acuerdo? No quita los PM, es decir, no quita los PM, no quita la intensidad, es decir, la tensión, la mentalización del aliado, así que se puede utilizar casi, casi siempre. Hmm, vamos a hacerle, creo que le vamos a hacer un super ataque y neo para ir calentando motores. Vamos a mentalizar una última vez y vamos a crear una bandereta de tensión. Venga, una más. Como ahora tenemos la aceleración, vamos a atacar siempre antes. Una pena que no haya utilizado Morrie la bandereta de tensión, no sé que haya sacado un poquito ya más de vida. Este enemigo también se cura bastante, así que llevad mucho cuidado. Y el siguiente turno, Morrie, bueno, Sword y Rubí van a acestar un buen golpe. ¡Madre mía! Vale, Jessica está muerta. Pero ya sabemos que tenemos muy bien haberle atacado antes, realmente. Vamos a hacer multi embestida. No sé si curarme, sería una buena idea curarse incluso. No lo sé. Ya sabéis que tenemos la habilidad Danza de la Vida con Rubí, pero vamos a utilizar la casca de cuchillos, ¿vale? Y vamos a hacer, ahora sí, resurrección plena para Jessica. Ahí se hagan suerte y nos morimos. Podemos morir perfectamente. Quitamos bastante vida ahí. Y con la multi embestida también le acestamos unos buenos golpes. Unos buenos, buenos golpes. Resurrección plena. Vamos a ver si tenemos suerte y no morimos en este... Vale, fue el calcinador. No creo que saque mucha vida. Vale, perfecto. La bola. ¡Ah! No me taques a dos. Dos, 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 no. Vale. Perfecto, 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 perfecto. ¡Perfecto! Vale. Muy bien, vamos a hacer lo mismo. Nos va a hacer la hora de energía muy, muy, muy pronto, pero ya lo hemos quitado como 3.000 de vida. La cosa va fenomenalmente bien. Y vamos a utilizar otra vez... Aunque... Ya tenemos 20, ¿no? De tensión. Yo creo que una mano de Dios, de nuestro tío Armando Maradona, recordá, le va a hacer bastante, bastante daño. Va a tener una única razón que nos va a venir de cine. ¡Tío Armando Maradona! 500 de vida menos, perfecto. Oh, esto siempre duerme. ¡Hijo de puta, tío! Siempre duerme. Creo que siempre duerme incluso teniendo el anillo universal. Y recordamos, tenemos el anillo universal. Lo que tenemos que hacer para quitar esto... Es hacer una... Relación, doble potencia, rebote... Hostia, no me digas que no tengo con nadie. Creo que no tengo con nadie para hacer un wake up, tío. Fuck. Vale, no pasa nada. Vamos a hacerlo poco a poco. Mentalizar. Mentalizar. Y vamos a ver si con una hostia física se recupera ya. Grande gusto estaría bien. Lo que pasa es que tenemos aún la pandereta de tensión. Creo que me va a hacer la bola de energía. Preferiría que me hiciera la bola de energía en este turno. A ver si hay suerte. Y si no... Quiero matarlo con una buena... ¡Hostias! Estamos jodidos. Porque no podemos curar. Vale, vale, vale. Piedra de sabio. ¡Guau, qué cagada! Vale. ¿Tengo alguna habilidad de curación con la habilidad de abanicos, tío? No, no, no. Tengo la danza de la vida que es para curar. Corte milagroso le curaré un montón de vida a Rubí porque está chetada. Voy a utilizarlo. Y... ¡Buah! Tú tampoco tienes... Tú tienes semicuración que es... ¡Bah! ¡Sura infecta! Espero que no pase nada. Espero que no pase nada. Voy a curar a Jessica. Perfecto. Perfecto. Se ha curado. Es mi curación a Jessica. También estaba chetada. Y la piedrita de sabio... Bueno, nos hemos quedado relativamente bien. Menos mal. ¡Oh, shit! Y ahora me suda. La madre que me parió, tío. Vale. Con lo menos suerte se ha despertado. Nos va a venir genial. Después de cuatro o cinco hostias se ha despertado. Es que nos da... Nos dejan un sueño muy, muy, muy profundo. Es un sueño que es completamente inesquivable, como digo. Completamente inesquivable. Vale. Ahora vamos a hacer otra panerita de tensión. Una pena porque iba a hacer... Iba a hacer ya directamente la explosión mágica con Jessica. Y me ha quitado todo, me parece. Creo que me quita todo cuando me duerme. Vale. Me ha despertado Jessica. Perfecto. Tengo que curarme otra vez. Uniculación. La uniculación es esencial en esta batalla. Es súper, 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 súper buena. Vale. Mentalizar. Mentalizar. Pandereta. Y si eso, si subimos al 100 con rubí, me parece que... No, no hemos subido al 100 con rubí. Ah, una pena. Me parece que ya lo podía matar, pero bueno. Mala suerte. Vale. Fuck. Mala suerte que estamos teniendo. Creo que me ha quitado entonces... Debería comprobarlo. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Vamos a hacer multi en vestida. Vamos a hacer ya la explosión mágica. Para quitarle un poquito de vida. Y, 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 y... Vamos a hacer el corte milagroso. La cascada de cuchillos. Es más que nada para comprobar si me ha quitado toda la intensidad. Yo creo que sí. Pero nunca, nunca lo sabremos. Vamos a hacer la resurrección de verificación. A ver si hay suerte y utilizo la pandereta un poquito antes. No. Sí, me lo ha quitado el hijo de puta, tío. Cuando te duerme te quita todo el, todo el buffo, tío. Bien. Creo que lo matamos con Jessica. Adiós. Pedazo de caca. ¡Bim! Una batalla bastante ardua, pero hemos conseguido nada más y nada menos que vencer al demonio en sí. ¡A Rapsorne! Tampoco es para tanto, solo estás implosionando en tu propio ser. Es que es quejarse por quejarse. ¡Blima! Eso fue un poco mental, ¿verdad? Si. Cuando se hable todo, me siento un poco... ¡Bol! ¡Te vas a aburrir, tío! ¡Viva tu puta vida, hermana! ¡Puedo finalmente volver a decirle a Bangers y MASH que todo se ha terminado! Y tengo algo para decirle a Alistair, también. Que él estaba correcto todo el tiempo. Solo lo he hecho tan lejos porque seguí mi corazón. ¡Ahora el gran, viejo lor de la oscuridad no es mucho para nuestro gusto! ¡Aaah! 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 ¡Ey! ¡Hell yeah, that's where I am I! I will never forget your strength and you remind me of the seven sages. You humans never failed to surprise me. It is time to land. Your friends are eager to see you again. Here we are. Now you can be with your friends again. There you are, woman. I saw you all in action. My wonderful men. You were magnificent. Excuse me, but in case you hadn't noticed, I'm not a man and I'm certainly not yours. No one tells me what to do, mate. Yes, I am magnificent. But I am not yours, Don Toad. Don Toad. Perfecto. Perfecto. Oh, of course, of course. And I suppose you weren't magnificent either. No. 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 This world is in no danger now. My path leads to other worlds. What? Well, anyway, we are in your debt. Wait a minute. Aren't you forgetting something? What about the princess and I? Just how long are we going to have to suffer this outrageous curse? Bye. 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 Well, the power of Ratthorn's curse is weakening. It will not be long now. Really? Splendid. I feel much better for hearing that. Well, I don't know where your next destination is, but take care. Is it proper to tell a god to take care? Oh. I am not a god. Nor is my real name Imperia. These are but the names you humans have given me. I was known by a different name in the land of my birth. There I was called Ramia. But now, I must leave. Goodbye, brave humans. It has been an honor to have known you. Goodbye. Grandad, you're sparkling. You're shining, man. It's taken you this long to notice. A personality as rich as mine always sparkle. Nah, I mean literally. Take. Mm-hmm. Oh, tell him. Mi man. Ahora explota. Uh. Oh. Su puta madre, que feo. Ay. 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 Hermano, que te has desconvertido, tío. Back to normal. Hermano, que eres igual. I'm back. I'm back. Finally, I'm seriously ugly guys. But you don't look no different. You look exactly the same as before. What did you say? Are you blind? Dazzled by my striking appearance, Snowdub. Wait. This is no time for an argument. Where is the princess? Where is my beautiful Medea? Hello, everyone. I'm back. Oh, my ill. I'm back. Oh, my God. Ha, ha, ha. At last. At last, the curse is lifted. Hey! Father. Hey! Look! Un imbécil, te están señalando a ti, chicos. Todo está Sparklineando. ¡Judir! Se ha convertido en una oficina de Apple. Encima, joder, el Spark lo ha dejado limpísimo, cómodo limpio. Mis mans, mis esclavos, están todos vivos. El ministro se ha convertido en el trono, el ministro Gordyn Plon. Troodain se ha convertido. ¡La gloria vuelve a todos! Ha sido espectacular. Hemos derrotado a las fuerzas del mal, chicos, después de tanto tiempo. ¡Qué maravilloso día hace, chicos! Un puto niño pequeño. Un puto niño pequeño. Más vino, más cerveza, más prostitutas en mi castillo. Todos aquí, rápido. ¡Bueno! ¿Cómo se está poniendo? El gato, el gato. Y el ministro. ¡Y Morrie! ¡Han puesto a Morrie detrás en la puta fuente! ¡Vaya cracks! ¡Ay, Dios mío! Han puesto a Morrie en una foto de 3DS súper mal hecha. En 3DS, en 3D súper mal hecha. Y han usado dos carrillos, like always. Mira, han puesto también a Rubí ahí detrás. Con la jarra de cerveza ahí reventándose una. ¡Bueno! ¡Que alguien le ayude! ¡Que alguien le ayude! ¡Que alguien le ayude a ese ser! Mira, así las tengo. ¡Qué fácil! ¡Oh, son preciosas! Y las llamas también, me están diciendo el puto niño. ¡Basta! ¡Hostia! ¡Alguien está ardidita! ¡Angelo like always, tío! ¡Hostia, puke! ¡Bueno! Reinará la prostitución y el combate con monstruos por turnos en mi reino de Trodein. ¡Bien! Un aplauso, todos, un aplauso en el chat. Todos, un aplauso en el chat, chicos. Un aplauso en el chat. Un aplauso, un aplauso. Todos, un aplauso, chicos. Un aplauso, chicos. Un aplauso en el chat. Un aplauso, chicos. En el chat, en el chat. Un aplauso, chicos. Chicos, en el chat. Un aplauso. ¡Ah, que no he acabado! ¡De verdad! Tres meses después. Medea, con un barricón que flipas. Que va a tener un niño. ¡Ugh! ¡Qué asco! Hermano, quítate los arrapientos esos que tienen colera a caca. ¡Ve los dos! Están de chilardo. ¡Espas! ¡Ey, ey! ¡Longa tiempo no sé, CA! ¡No he visto tu mucca desde que poliñamos a ese gizrero gizrero! Sí, no hemos escuchado una flecha de fuego de ti desde luego. Quiero decir, sé que eres el tipo de silencio fuerte, pero todavía... Soy más callado que duro, la verdad. Tengo que tenerlo con esto, grumbando y grumbando en el tiempo. Honestamente, Gordes. Sus primeras palabras para mí cuando él vino a mi gafas eran... ¿Ves a pensar que los gafas olvidaron de mí? Bien, Red. No hay necesidad de hacer que me sienta tan fuerte. ¿Qué? Solo estoy diciendo la verdad. ¿Un gafas? Eh, en allí más, Gordes. He escuchado las noticias. Edgard, ¿eh? No se consigue mucho mejor, ¿no? Ustedes lo mereces. ¡Gracias! No hay que ser un gafas no se puede... ¡Uy! Escuchadme. No hay un gafas no se puede. Así que escondamos a la princesa a una barata en el Café de Savilla, ¿verdad? Ah, no lo sé, pero... Me golpea mientras que todavía está maravillando a ese chaval chaval. Después de todo lo que ha sucedido... Oh, sí, casi me olvidé. Debería darles un mensaje de este viejo ministro que vi en el camino. Parece que la princesa está listo para deportar ahora. Voy a estar esperando en el jardín, ¿eh? ¿Ves? En este lugar está reinando a la paz en todo el reino. Gracias a nosotros y a mí. Gracias a mí. Gracias a mi poderosa Omnicuración. Pero anda que no está rota la Omnicuración. ¡Hombre! Bueno... Angelo, ¿cómo te lo voy a decir? Deja de ser un... ¡Gentleman, hermano! Deja alguna para los otros. Llegué tan pronto como escuché las noticias. Así que parece que tendremos el honor de escoltar a la hermosa princesa. Solo entré a Yangas, también. Lo mismo como siempre. Soy un hombre ocupado, como sabes. Así que no estaba demasiado emocionado al principio de tener que bajar todo y volver. De todas formas, ¿estás realmente bien con esta maravilla adelante? No tienes que estar conmigo si es demasiado difícil para ti. Solo haz lo que tienes que hacer, mi amigo. Como yo lo hice cuando fui a la abbe. ¡Oh! ¡Angelo es tan maravilloso! ¿Sabes? Él mira a los niños que no tienen nada más para ir. ¿No? Él dice que quiere repartir toda la humildad que el abbe Francisco le enseñó cuando estaba solo en el mundo. ¿No es solo el hombre más dulce que has conocido? ¿Te ha dicho que tiene una venerea? ¡Hey! No hay necesidad de decir todo el mundo. Tengo una certaina imagen para mantener con mis admiradores. ¿Te ha dicho que tiene dos venereas? ¿No os imagináis que la primera vez que habla el héroe sea para decir eso? Ven y encontrame cuando estés listo. ¿Qué han dicho? Bueno, vale. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hostia, tú! Vale, parece que todos siguen completamente igual. Eso es perfecto. Es bonito. Es fantástico. Es maravilloso. Ah, vamos a los dormitorios, ¿no? Para ver si podemos hablar con la princesa. ¡No! ¡Han desvalijado el castillo! ¿Quién habrá sido...? Ah, yo. Vale. La hora pasada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Por favor, reponed las cosas, tío. Y quiero dinero. ¡Oh, shit! ¡Mi man! ¡El mío, amici! ¡Yo he estado buscando por ti, Loa y yo! Entonces, te llevaste la bellísima princesa a la Catedral Severa. ¡Eh! 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 Quiero dividirme en, ah! En Traficante de Animales. En fin. Está guapo porque han puesto cosas por supuesto nuevas en los personajes. Está guay. Solo queda a Jessica si mal no recuerdo... ¡Oh! Vale. ¡Ay! ¿Qué cojones? Que soy el Teniente Colonel General del Ejército de Trodein! ¡Que te focar ahí! La madre que me parió. ¡¿Cómo que dónde voy?! ¿Has visto? ¡Mira mi facha! Esta facha vale más que tu puta casa Imagina Me he convertido en un puto sargento de mierda Ahora literal Vamos por aquí Creo, creo, creo Tú no crees nada ¿Dónde estaba, tío? Oh, fuck Por aquí no era Ya no me acuerdo Ah, por aquí, por aquí Vale, no me acuerdo dónde estaba Oh, puerta está cerrada ¿Quiere verme a sodas? ¡Ah! ¡Hola, ahí! Llego tiempo no he visto ¿Cómo has sido? Te ves muy bien, por supuesto ¿Pero por qué no has visitado a mí en Alexandria? Te has perdido Sabes, estaba planeando ir y vivir en mi propia Pero mi madre estaba tan preocupada que acabé de despegarse de vuelta a casa Yo creo que el tiempo que he pasado de ella nos dio cuenta de lo que es realmente importante para nosotros ¿Estamos muy bien ahora? Creo que sí No soy mucho de una reemplazamiento para mi abuela Pero decidí quedarme y mirar a Alexandria Pero suficiente de eso ¿Has escuchado? Aparentemente, Yangus y Red han reunido ahora y están haciendo algo juntos ¿Puedes creerlo? La última vez, me recuerdo que no podían expresar dos palabras sin tres insultos Me wonder qué pasó entre ellos ¿Eh? ¿Estás en tu camino para encontrar a Princesa Medea? Ok, entonces Voy a esperar a ti abajo en la corte Adiós, bebé Bueno, pues ahora sí Hemos conocido a todos Princesa Medea estará aquí dentro ¡Baby! ¿Estás preparada? Vaya crack, está tocando con una mano Con el dedito Con un dedo Porque esta es la última vez que voy a tocar el piano como este en aquí Con un dedo Me wonder si hay un piano que puedo tocar en Algonia Creo que hay un piano bastante grande Pero también un príncipe bastante feo Gracias por venir No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no I asked the minister to have you call on me so that we could take one last walk through the castle alone together just like old times I know it's not quite time yet but I wanted to say goodbye to you properly to thank you for everything you've done The times I've spent here in Tredane castle with you will be memories I shall treasure for always I have to marry the prince of Algonia to fulfill my royal duty and you have to please continue to serve my father and protect Tredane just as you always have Oh so then shall we go it other paseo van juntos de la mano hermano vaya facho vaya facha es que se acojonan es que muy guapo 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 ella no está mal pero yo y adiós despidete de todos tus seres queridos despidete de tus hobbies de tu tiempo en el castillo de tus habladurías con los menesteres de tus amigas de tu ropa de tu tiempo libre de tener una barrigota gigante porque dentro de poco va a tener un niño con un príncipe de mierda con un castillo horrible de un sitio asqueroso de un lugar aborrecible y lleno de parásitos adiós todos decido adiós a Medea adiós Medea adiós adiós bueno a la capital de Sabella ¿de acuerdo? para unir en sagrado y santo matrimonio de la diosa a Medea y al príncipe Peto bueno eso será en otro capítulo espero que os haya gustado este de la ley favorito de suscribiros y en el siguiente capítulo continuaremos nuestra bellosa aventura aquí en un puesto 8 en el casamiento de la ley